Les estamos presentando, dígalo aquí. Cambiamos de tema, pero creo que es igual de impactante como el tema de la URACAN. Es tormentoso y es el tema migratorio, que creo que es un tormento para la mayoría de las personas que están acá y para los que se quieren venir. Para ello nos acompaña una abogada experta en la materia de inmigración, amiga de esta casa, Meritrina Burgos, para hablar un poco de estos cambios que se siguen dando y de tantos mitos que hay a nivel migratorio. Vamos a tratar de poner también los números telefónicos para cualquier duda que tengan. Pueden poner, ahí están, el de Panamá, está el de Miami y el de Venezuela, sin tener que edificar ningún código internacional. Y si quieren hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer a través de Instagram. Bienvenida. Gracias, Yatsu. Un placer, como siempre, claro que sí. Siempre hay nuevas cosas y le parece mentira, pero las nuevas que hay a nivel migratorio pues no son muy satisfactorias o son muy preocupantes, sobre todo cuando se habla de que cualquier error, cualquier información incompleta dentro de las solicitudes que se hagan ya simplemente va a ocasionar un nuevo pago, hacer el proceso nuevamente. Coméntanos un poco sobre esto, que tanto hay de mitos, que tanto hay de realidad, Meritrina. Por supuesto que sí. Este es un memorándum que publicó Inmigración el 13 de julio de este año y está siendo efectivo, obviamente, desde septiembre 11, o sea, desde ayer. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el...? La preocupación. La preocupación, ¿no? El problema está en que muchas veces, incluso nosotros los abogados, por ejemplo, se está venciendo un lapso de presentar una residencia y entonces se manda algo y dice, bueno, no mandes el examen médico todavía porque nos los pidan después o no vamos a mandar el affidavit que nos los pidan después. Entonces, eso se acabó. ¿Y eso no existe? Ya no existe. Ahora que nos los pidan después, no porque nos lo van a negar. Es decir, por no mandar los exámenes médicos o porque el examen estaba vencido, porque eso también pasa, simplemente te lo niegas y tienes que volver a pagar y hacer todo de nuevo. Sí, hacer todo de nuevo. En el caso del examen médico hay una excepción, es porque ellos sí saben que se están demorando mucho con las entrevistas de residencia y el examen médico demora un año y se les ha vencido y han hecho que las personas vuelvan a hacer el examen médico y lo lleven a la entrevista. En eso sí puede ser que nos perdonen no mandarlo. Pero lo más importante es la documentación, calificación. Ellos lo que dicen es, por ejemplo, demorando que lo tengo acá en la mano, ellos dicen que esta política está, la intención es que las personas no presenten aplicaciones frívolas, es decir, que no tengan ningún basamento y para, por ejemplo, para bloquear o congelar exactamente una fecha, sino que no es la intención, no es penalizar por errores inocentes. Entonces, ¿qué es lo que hace este memorándum? Que le da nuevamente una gran discrecionalidad a la oficial de inmigración. Yo te la pregunto, ¿cómo se sabe si es un error intencional o no? Exacto, que es la palabra peligrosa, que es la discrecionalidad. Entonces, por ejemplo, que se envió sin firmar una forma que puede ocurrir, bueno, realmente es algo inintencional porque se supone que lo mandaste, tenía que ir firmado, no creo que te lo vayan a negar por eso. Documentos que basan o que necesitan, por ejemplo, estás pidiendo un waiver, un perdón, necesitas un pariente directo que califique, tienes que tener ese pariente directo. Si no lo presentas con el paquete completo, que lo tienes, te van a devolver el paquete y te van a negar la petición. Ahora, tú dijiste una palabra clave, disculpa. No, sí, claro. Tú dijiste una palabra clave y la palabra es no creo. Es decir, es un tema de no estar claro sobre la discrecionalidad a la hora de revisar el papel y si hay algún tipo de error involuntario, pues simplemente pierdes todo el proceso. Recomendaciones. Bueno, recomendaciones es tratar de enviar toda la documentación que se necesita para cualquier tipo de aplicación. Toda la documentación. Si no se tiene en ese momento, advertirle a la persona o al cliente, obviamente, mira, que si no se envía, tenemos el nuevo memorándum a partir de ayer, que entonces nos pueden devolver el paquete o nos lo pueden negar. Entonces, allí realmente, pues, es algo... Ellos están diciendo que nosotros los estábamos haciendo trabajar mucho a inmigración. Es decir, mandando esas cosas incompletas, ellos tenían entonces que decir, bueno, mándeme esto, a usted le faltó esto, le faltó esto. Eso se acabó. Ahora, como diciendo, usted tiene la carga de la prueba, usted es el que tiene que mandarme todos los documentos y si no me los envía, yo tengo la discreción de negarse. Ahora, es que yo quisiera preguntar si es que hubo un porcentaje, quizás bastante elevado, María Trina, de documentos que quizás no estaban siendo tomados en serio por parte de quienes estaban siendo interesados en suscribir todo esto o si es que hay un gran porcentaje de anulación de este tipo de documentos que están llegando incompletos y retardan los procesos. No, no, claro que sí, eso fue lo que ocurrió. La primera parte que has dicho es que Inmigración dijo, no puedo seguir subsanando los errores de la persona. Y no se los toma en serio, entonces. Exacto, entonces me está mandando el FII de Inmigración con la planilla sin los documentos, sin los recados. Porque quizás la persona lo hace por su propia cuenta y no con un abogado, quizás. También es correcto, por eso también hay muchos errores, pero por ejemplo, el Afidevi, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, la persona no tiene los impuestos todavía hechos. Entonces, el 864 se manda, o se podía mandar, sin los impuestos. Ahora, si lo mandamos sin los impuestos, no los van a devolver. Y el peligro está en los costos migratorios. Claro, pesantarísimo. Y entonces, no te devuelven los reales. Eso sí, la plata no te la devuelven, entonces tienes que volver a pagar y volver a pagar todo eso. Los mitos. Dentro de los mitos, también hemos escuchado que les da terror a la gente que se abran procesos de deportación inmediatamente. Yo lo califico como un mito. Sin embargo, que tanto hay de cierto en esto o no, si a la hora de que te devuelven pudieran rápidamente acelerar procesos como deportación. No, ahí tenemos, fédense tranquilos en el sentido de que cuando te niegan un caso negado, pero negado por razones de fondo, razones de mérito, porque no calificabas, entonces te pueden poner en deportación. En el caso de que te faltó un documento, la idea es, obviamente, si ya te lo negaron, volver a mandar la petición lo antes posible con el documento que es. Realmente, acuérdate que también hay 30 días para apelar, cualquier negativa, y entonces también esa persona está protegida durante ese lapso. No creo que por ese sentido vayan a aumentar las deportaciones. Lo que tiene que estar pendiente, muy importante, de las direcciones donde usted vive, por si acaso le mandan alguna notificación a la corte y que usted notifique a inmigración si se mudó en caso de que lo vayan a mandar a deportación. Los grupos defensores de derechos humanos a favor de los inmigrantes, sin duda que apuntan a que este tipo de intenciones lo que pretende es seguir cercenando las libertades civiles en este país, en Estados Unidos, pero también no podría ser analizado esto también desde el otro extremo, María Trina, y es depurar un poco los procedimientos. Por supuesto que sí, no tiene nada que ver con los derechos humanos, no tiene nada que ver, por ejemplo, las peticiones de asilo siguen siendo, las peticiones de asilo se seguirán enviando, recuerda que las peticiones de asilo tú puedes enviar los documentos con la petición o incluso hasta el día de la entrevista puedes llevar documentación, o sea, si por ejemplo una aplicación de asilo no tiene los documentos en ese momento, no te la van a devolver por eso. Entonces, hay casos excepcionales, de hecho no están aquí en este memorándum, no mencionan la aplicación de asilo, que es un proceso totalmente diferente. Pienso que sí es para que traten también de hacer un poquito más rápido la demora, no te imaginas lo que cuesta un request for evidence, que dan 84 días para responder, normalmente la persona lo deja hasta el último momento para darte los documentos, entonces todos esos casos están allí en una pila en los cuales no avanzan y no salen. Entonces, ¿qué está haciendo inmigración? Bueno, ahora voy a salir más rápido de estos casos, devolviéndote el expediente y negándote el caso y ahora me lo vas a hacer bien. Y poniendo corriente ahora. Exactamente. Claro, el punto es la balanza, sin embargo, la preocupación es el tema de la discrecionalidad, porque habrán funcionarios que obviamente estarán apegados a que, mira, esto no tiene ningún tipo de evidencia, esto ya de una vez lo eliminamos y empezará el proceso de nuevo, como habrán otros procesos que por una tontería pues simplemente... Y siempre va a depender del oficial de inmigración, de la discrecionalidad de ese oficial de inmigración, lo que él piensa, pero ellos están entrenados, ellos realmente con este memorándum nuevo les han dado un entrenamiento como diciendo, mira, si no te manda esto no lo devuelvas, si te manda esto no lo devuelvas, ellos tienen su lista y de todo como lo tienen que hacer. Maritrina, tenemos que hacer pausa, vamos a tener unos compromisos comerciales, de eso seguimos con más, de Dígalo, aquí estamos hablando justamente del proceso migratorio, hay mucha gente fuera de los Estados Unidos que hace preguntas, Maritrina, vamos a tratar de... obviamente no conoces las leyes dentro de cada uno de estos países, pero ver qué tanto se ha avanzado en el tema migratorio a nivel de lo que es América Latina. Tiempo de hacer pausa. Y ahí tienen los números telefónicos si quieren participar y darle a conocer a nuestra invitada en el día de hoy su inquietud y allí mismo entonces se la responde nuestra invitada en el día de hoy Maritrina Burgos, abogado de inmigración. Ya venimos. Les estamos presentando...